¡No! 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 ¡Que venga la figura! ¡Esta se quiere ver con vos ahora! ¿Sí? ¿Sí? Pensá que cuando yo cantaba el sábado de la bondad lo que menos pensaba que iba a llegar al color, a estar hablando de este tema y que iban a decir estas cosas por televisión, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero no la conocés, es conocida, dice que es una BD número 1. Evidentemente, a lo mejor salís con ella. ¡Ah! ¡O sea que estás más cerca de la enana que de la enana! ¡Totalmente! ¡O sea! ¡Ja, ja, ja! ¡Totalmente! ¡Estoy más cerca! ¿Es enana? ¿Es muy enana, eh? Por favor, plano general paneo para la enana, que la quiere recordar Cacho ese cuerpo, ¿eh? Por favor, mayor director, hacemos el paneo. ¡Bien! ¡Mirá! 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 Totalmente, plano adelante. ¡Es muy sexy! ¡Oh, es muy sexy! ¡Mirá! ¡Toda natural Cacho! ¡Querés conocerla? ¡Ponfavor, que trasladen desde el Estudio alba donde hacen las fotos! tráigala mientras yo hablo con Cacho y me cuenta lo del teatro porque vas a llenar el teatro los dos recitales de una explosión esperamos que si, seguramente con las chicas con las chicas, pero sabes que van a quedar colas de lano dice Adriana que ven Adriana va con el marido ¿cuándo va a estar? va a estar el 4 en el 5 de octubre en el teatro ópera las otras están en venta acá ya vendiste 30 entradas yo tengo una cosa con lo que dicen a la laggy me aprovechaba porque se va llevando a más mina al teatro porque en la cama que es más grande se están acertando ¿eh? ¿está llegando la nana? ¿el estudio de al lado? por favor música por favor para que la nana entre una música sexy viene a encontrarse con su ex novio es muy sexy cacho preparate para ver un despliegue de sensualidad un despliegue de sensualidad impresionante aplausos 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 para María la nana Beret se destapó la roya de los romances bienvenida por favor me acompaño a que me encuentro mi vida parate cacho sé caballero por favor vámonos vamos vamos quiero a recordar viejos momentos quiero unas negros quieres recordar viejas épocas vamos a empezar una nueva vida bueno dale cacho vamos a que se sepa de una vez por todas te vas a cantar un temita te vas a cantar lo que vos quieras mamita bueno tenés calor ya tiene calor se quiere sacar el tapado mi amor ¿cómo me lo sacas todo allá? en el hotel me sacas todo por favor María de 1 a 10 ¿cuánto le pone de amante a cacho? un 20 ahora hay que reconocer le cortó en la cara a la guirre y a vos te tiene de la mano sí mi amor porque yo fui la novia legal ah legal era legal y de vez en cuando salimos muy de vez en cuando ah de esta te acordás de esta de cuando salimos me acuerdo de ella ¿qué es lo que más te gusta de ella? si tuvieras que dar así una característica su altura intelectual es un malabo es un malabo es un malabo bien tengo que cerrar la nota ¿puedes pedir con una gran pasarela de María? yo me la llevo María ¿a vos te la llevas? yo siempre voy nos vamos con María que se ven en muchas cosas vamos a estar en el 4 el 4 y el 5 el 4 y el 5 estamos con cacho en el ópera 4 y 5 nos esperamos a todos tienen espalcos tienen espalcos especiales bueno a la guirre invitamos a la guirre que no venga a la guirre gracias cuando la gana llévatela director llévatela llévatela impresionante impresionante bien tenemos la psicóloga impresionante lo que logra SAP es impresionante bien tenemos la palabra de la psicóloga la palabra autorizada es la psicóloga de Malena y se ha empezado a entender también la enanita porque la fama la está superando quiero sin entrar en la intimidad de la enana un comentario para reflexionar por favor doctora bueno no